Pues ya lo veis que bonito es esto, la puerta de Alcalá, a esta puerta se le han dedicado canciones y hoy yo vengo a dedicarle mi cuerpo, mi cuerpo, mi cuerpecito, un cuerpo pues que me ha dado Dios, la genética, muchos años de sofá, muchos años de paseo por Madrid y bueno, me voy a desnudar, pero hoy voy a desnudar al 50% porque he comido mucho y tengo la tripa un poco llena ya veremos si dentro de una semana o dos, pues ya me he desperado todo entero porque vosotros os merecéis eso y más, pero poco a poco, que soy tímido, eh, bueno, voy a desnudar Lo veréis, en breve, en breve lo veis Venga Vamos, vamos, vamos